Y después de ver a las ballenas jorobadas, ese espectáculo de la naturaleza del mundo, esos animales tan grandes que vienen hasta el Caribe a parearse y que los humanos podemos disfrutar a la distancia, ahora llegamos acá a Cayo Levantao, uno de los territorios de la República Dominicana en la península de Samaná, que es un gran atractivo y que si usted viene por estos lados no se puede perder. Acuérdese de ese nombre, Cayo Levantao, para pasarse el día, para hospedarse, hay que venir por supuesto en bote, porque no hay otra manera de llegar. Cayo Levantao en Samaná, es el recorrido que vamos a hacer ahora. Y desde esta arena blanca de la playa de Cayo Levantao, pues voy a conversar con una persona que tiene que ver con la gestión del turismo en esta isla que pertenece a la península de Samaná. Él es don Rafael Enríquez y está acá conmigo. Don Rafael, venga, yo quiero que usted me cuente un poco de la dinámica de acá de Cayo Levantao. ¿Cuántos años lleva usted aquí como ese gestor y ese líder que gestiona parte de lo que es el turismo en esta isla? Cuénteme un poco de eso. Buenos días, como ella acaba de decir, mi nombre es Rafael Enríquez, soy el presidente de la asociación de vendedores de Cayo Levantao. Y llevo, como vendedor llevo unos 30 años vendiendo aquí. Siempre aquí. Siempre aquí. Sí, soy de Samaná y voy al frente. ¿Y viene todos los días? Todos los días venimos. ¿Y qué vende usted? ¿Qué negocio tiene usted, don Rafael? Bueno, nosotros, la asociación de nosotros está compuesta por unos 102 miembros. ¿Que venden diferentes cosas? Que vendamos diferentes mercancías. ¿Y todos tienen todos esos años como usted? ¿Casi 30 años acá en este Cayo? Sí, sí. Incluso ya aquí hay una segunda generación. Sí, los hijos de ustedes, ¿no? Los hijos de los fundadores. O sea, yo tengo hijos grandes también. Hay hijos de personas que estuvieron aquí y ya murieron. ¿Y se quedaron ellos con esos puestos? Sí, se quedaron ellos. ¿Y en qué momento Cayo Levantao como un pedacito, como una islita en la península de Samaná? Toma fuerza para que los turistas lleguen. ¿Usted se acuerda de eso? Bueno, más o menos como desde el 82. ¿Desde el 82? ¿40 años? Sí, 40 años. Empezó a venir. Primero era el turismo local. Ajá. Los dominicanos venían los domingos y los sábados. Sí. A pasar el día aquí. Exacto. El que estaba en Samaná venía a eso, a pasarse el día acá. Porque esto es un paraíso, ¿no? Es decir, una isla pequeñita con esta playa. Y si le van agregando los servicios, pues impacta más, ¿no? Así es. Eso fue lo que pasó. Así es. Y cuando usted llegó aquí, ya había pasado como una década de que llegaban esos turistas locales, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Como una década ya ya empezaban a venir turismo locales. ¿Y en qué momento llegaron los afuera, los extranjeros? ¿Usted se acuerda de eso? Bueno, en el gobierno de Hipólito creo que... Léase en el 2000, para porque los que nos ven por fuera no saben cuándo fue el gobierno de Hipólito. Ok, ok, desde el 2000. En el inicio de la década empezaron a llegar los afuera que hayan levantado, ¿verdad? Sí, que Subervivo Nilla era el ministro del turismo. Ah, que había un ministro del turismo muy dinámico. Sí, hizo una buena gestión, claro, y trajo muchos turistas extranjeros. Ahí fue cuando comenzó realmente, es decir, el crecimiento del turismo dominicano tiene 30 años, lo que usted tiene dedicado, ¿no? Sí. Digámoslo aquí. Sí, exactamente. Mire, y en su bar, y usted tiene un bar, ¿no? Sí, yo tengo un bar que se llama Taino Bar. Yo me dedico a vender piña colada, cocoloco, una bebida muy rica. Muy de nosotros, sí. Y promocionamos también las comidas. Que tenemos un grupo de 15 mujeres que nos preparan las comidas. Y la gente come acá, viene, se pasa el día, bebe, se bebe su cervecita, su cocoloco, se come su comidita dominicana y de este paraíso. Ustedes saben la gente que quisiera venir a una isla exclusiva, única. Eso es República Dominicana, ¿no? Lo tiene todos esos encantos y por eso estamos tan de moda en el mundo. Y sobre todo, esto de Samaná, esta provincia de Samaná, está creciendo mucho hacia afuera, ¿no? Hacia que la gente siga viniendo. Y también tenerla, sobre todo, por ejemplo, en las terrenas, como una alternativa de un segundo hogar. Exactamente. También viene mucha gente de las terrenas, ¿no? Sí, sí. A pasarlo, cuando están en las terrenas, a hacer el paseo. Es decir, el éxito de Cayo Levantado es venir a pasar un día. A pasar un día, exactamente. En familia, comiendo, bebiendo y disfrutando. En familia, bañarse de el mar, disfrutar de ese mar cristalino. Hermoso, espectacular. Sí, de esa arena blanca tan bella, de esa vegetación. Hacer una siesta, mirá, en los chelones. Así es. Tomarse una piña colada. Comerse un pescado con coco. Y olvidarse de los problemas. Sí, olvidarse de los problemas. Por lo tanto, por lo tanto, pues invitamos a los turistas. Sí, al mundo entero que nos ve. Ya sea criollo y extranjero, que vengan a conocer de Cayo Levantado. Es Cayo Levantado o Cayo Levantado. A mí me gusta más Cayo Levantado. Es Cayo Levantado. Cayo Levantado. Ahí los dominicanos hablaron bien. Sí. Don Rafa, muchas gracias. A su orden. Que sigan gestionando mucho el turismo. Acá en Cayo Levantado. Y que llegue mucha gente del mundo. Ok. Además del presidente de la asociación de vendedores, yo soy el encargado del comité de limpieza. Mira cómo tengo esa playa. Sí, está muy bonito. Eso es importante. Que no haya basura. Gracias, don Rafa. Desde Cayo Levantado o Cayo Levantado, acá en la península de Samaná, esta isla, este callito hermoso, que es fascinante para venir a pasar un día. Pero también hay un hotel todo incluido de la Cadena Bahía que usted puede venir a pasar unas vacaciones espectaculares. Desde Samaná, Cayo Levantado, en esta península hermosa de la República Dominicana. Aquí con don Rafa, pero ya como el dueño de Taino Bar, que él nos contaba aquí ya haciendo la piña colada. Yo quiero que preparemos una, don Rafa, que me sorprenda. Mire, piña caribeña. Deliciosa. Le quitamos eso, claro, para la decoración y eso. Le cortamos un poco de la moña. Ok, de la moña, correcto. Luego le cortamos la cabeza. Ah, ok, perfecto. Y empezamos a estirpar. Sí, quitarle un poco del centro. Exacto, a estirpar la pulpa, la pulpa de la piña, porque ahí adentro usted me va a echar el licor afrodisíaco que me va a transportar a otro planeta. Ustedes saben que la piña colada, caribeña mejor dicho, tiene muchos secretos. Los pone a uno a ver otras cosas, ¿verdad? Listo. Pero ahora lo estamos como licuando. Pero con el mismo cuchillo, exacto, para que quede. Sacándole un poco de jugo. Exacto. Y ahí queda el juguito con parte de la fibra de la piña. Y entonces, ¿qué me echa? Ahora le vamos a poner dos sorbetes. Dos tortillos, correcto. Ok. Tiene que ser dos, ¿verdad? Porque eso también, eso es para el amor. Esa es una bebida que sirve para el amor. Y uno se tapa, por eso le ponemos dos. Ah, ok. Ah, muy bien. Y una cucharita para comerse. Para comerse la pulpa, exactamente. ¿Cuáles son los secretos, don Rafa? Le vamos a poner un poquito de hielo purificado. Ah, por supuesto. Hielo apto para consumo humano. Y que además tiene que ser una bebida siempre fría. Es decir, las bebidas en el Caribe tienen que ser siempre frías por el calor, ¿no? Sí, siempre va acompañada de hielo. Exacto. Tienen que ser bebidas frías porque hace mucho calor en el Caribe y hay que refrescarse. Le ponemos. Listo. Un poquito de hielo. Un poquito de hielo. Miren cómo va quedando esto. Déjame mostrarle a la gente que vea cómo va quedando. Mi piña colada exótica que don Rafa me está preparando acá en Taíno, Barencayo, Levantao, Samaná, República Dominicana. Don Rafa, estoy fascinada. Luego le ponemos crema de coco. Ah, crema de coco. Crema de coco. Sí. No leche, sino crema de coco. Crema de coco. Que es lo que le da también ese toque sabrosito y dulzón. Sí, ese toque mágico. Eso. ¡Qué delicia! Don Rafa, deben ser muy famosos sus piña colada aquí. Sí, sí, me considero el mejor que la prepara. ¡Ay, qué lindo! Me encanta eso. Luego le vamos a poner un poquito de ron. De ron blanco. Ron brugal. Claro, la marca... Número uno. No nos patrocinan, pero no importa. Ese es el ron dominicano que todos amamos, el ron brugal, sin lugar a dudas. Así que nos representa muy bien en el mundo. Al gusto. El chorrito. Así porque después me emborracho. ¡Ya suficiente, don Rafa! Me voy a emborrachar, mejor dicho. Y después termino grave. Miren. Ahora le procedemos a ponerle una decoracioncita. ¿Ah, me le va a poner una sombrillita? Sí, una sombrillita para... Para que tenga el toque, por supuesto que sí. Exactamente. La foto de la piña colada de don Rafa, acá en Taínos Bar en Cayo Levantado, en Samaná. Venga. La decoracion. Ahora. Ajá. ¡Ay, Dios mío! Ahora le invitamos a que venga a tomarse su piña colada, a Cayo Levantado, Taínos Bar. Así mismo, acá en la península de Samaná, en la República Dominicana. Espero que también, igual que yo, hayan disfrutado de ver cómo la península de Samaná tiene tantos encantos. Cómo las terrenas, como municipio de esta provincia, tiene tanto que ofrecer al mundo. Es el destino de moda de la República Dominicana que usted tiene que venir a visitar como turista primero. Después seguro que va a volver y va a querer venir a comprar un segundo hogar o una propiedad en las terrenas, por ejemplo, que hay tantas opciones y que está creciendo tanto. Gracias a Fede Real Estate por este hermoso fin de semana que nos ha invitado a la península de Samaná, a la provincia de Samaná, pero sobre todo a las terrenas. El destino de moda de la República Dominicana que todos ustedes tienen que venir a visitar. Qué bueno que nos acompañaron y espero que les haya gustado y que se motiven a organizar sus próximas vacaciones en las terrenas Samaná, República Dominicana.